Y bueno familia nuevamente, nuevamente Ángel Rolón por aquí invadiendo tus redes y esta vez, esta vez decido hacer un video normal y es que para hablarte de una frase que estoy seguro lo has escuchado un montón de veces como al igual que también lo has dicho y es la frase, la famosa frase no tengo tiempo. Y familia si es que has dicho esto, si has escuchado esto, déjame decirte que es que no es que no tengamos tiempo sino que perdemos mucho tiempo, sabes que perdemos mucho tiempo en tratar de agradar a los demás, en tratar de complacer a los demás, en tratar de dar gusto a los demás, en tratar de criticar, de rechazar o de juzgar a los demás. Perdemos tiempo en hacer cosas que tal vez no nos gusten, como perder tiempo en trabajos que tal vez no nos gusten, entonces perdemos mucho tiempo en eso y en vez de eso, en vez de perder mucho tiempo en todo aquello que no nos aporta, ¿por qué no comenzamos a aportar valor? ¿por qué no comenzamos a ayudar? ¿por qué no comenzamos a invertir en nosotros mismos, en invertir tiempo en aquello que nos gusta y por supuesto obviamente para que podamos crecer y hacer crecer desde ahí? Porque déjame decirte que cuando tú inviertes tiempo en ti mismo, cuando inviertes tiempo en las cosas que te apasionan, las cosas que te gustan, sí o sí va a haber tiempo para todo y solamente ya es hora, familia, ya es hora de que comencemos a utilizar el tiempo a nuestro favor, porque el tiempo es lo más valioso, el recurso más valioso que tenemos ahora mismo y por ende hay que aprovecharlo y sacar provecho de ello, sacar provecho de él al máximo. Así que te deseo un gran día, que tengas un excelente día, que vayas a por todos siempre, paz y nos seguimos viendo. Bendiciones.